En la Ciudad de México, el heroico Colegio Militar conmemoró su 198 aniversario. Vamos a ver la siguiente información. El heroico Colegio Militar, conocido como el Templo del Honor y la Lealtad, donde hombres y mujeres de todo el país pueden estudiar en igualdad de condiciones, conmemoró 198 años de su fundación. Es importante señalar que en el heroico Colegio Militar también se están formando los mandos que van a engrosar las filas de la Guardia Nacional. Contarán, por lo tanto, con los mismos principios, valores y virtudes que son comunes a los que formamos parte de las Fuerzas Armadas. Hablar del Colegio Militar es hablar de honor, lealtad y sacrificio. Los valores que se inculcan aquí, institucionales, son los que se inculcan a todo integrante del Ejército y Fuerzas Aéreas Mexicanos. Sin embargo, pues, al estar aquí precisamente en el Templo del Honor, se enfatiza, se enfatiza un poquito más todavía, ¿no? En cuanto a los valores fundamentales que todo CAETE vive día con día. El honor, el valor, la lealtad, el patriotismo, la negación, espíritu de cuerpo. Disciplina, igualdad. Nosotros como militares y especialmente como CAETE, pues, lo más importante para nosotros es el pueblo de México, la juventud, la niñez. En sí, toda la población de nuestro país, nosotros todos los días nos enfocamos a prepararnos para servir a México, para servir a nuestro pueblo. Un decreto presidencial de 1949 motivó que se antepusiera al nombre de Colegio Militar el adjetivo de heroico, como un reconocimiento a los CAETE y egresados que dieron y siguen dando su vida por México. Con imágenes de Guermando López, para Milenio Noticias, Adil Corral. Soy soldado mexicano, sangre es mi hirpe de mi raza, la bandera es mi apresa, el que no está en mi alma. Soy soldado mexicano, mi corazón jamás se calla. Soy soldado mexicano, mi corazón jamás se calla. Soy soldado mexicano, mi corazón jamás se calla.